Milán fue el primer proyecto, el primer, digamos, también un poco piloto, porque es verdad que es mucho más pequeña y fue el primer paso. Hay unos planes de abertura a nivel europeo, en las principales capitales, pero digamos que eso lo están confirmando fechas y, claro, eso lleva mucho desarrollo. Entonces, cada país está cerrando, pero digamos, sí que hay un plan muy claro a nivel europeo de presencia de flagship. Huawei ya de hace tiempo apuesta por España, ya lo ha demostrado en el pasado con las aberturas de los primeros centros de servicio, que ya hemos abierto tres en España, en Madrid, Barcelona y Málaga. Entonces, ya llevamos tiempo, España es uno de los países con mejores resultados y que está dando más éxito en Europa para Huawei. Entonces, bueno, pues eso es seguir una línea y una apuesta que está haciendo la compañía a nivel europeo. Madrid va a ser el país que abra la flagship más grande de Europa. Queremos que sea un reflejo de la marca, de lo que queremos que los usuarios, los consumidores conozcan y vivan de la marca Huawei, por lo cual va a tener partes más de experiencia, de entender realmente la tecnología que está aportando Huawei al mercado, toda la innovación que aporta todo lo que hay de Huawei, aparte de la unidad de consumo, sino toda la parte de redes, de empresas, todo lo que estamos desarrollando a nivel de innovación, que es una apuesta fundamental por parte de la marca. Entonces, queremos que los consumidores conozcan esta innovación, entiendan de manera fácil qué significa hablar de 5G, qué significa hablar de inteligencia artificial, y al mismo tiempo, evidentemente, pues tener la posibilidad de conocer, tocar y entender bien todos los productos que estamos ofreciendo al mercado, y además, no solo los que ya están a la venta, sino también algunas primicias, no tiene por qué, probablemente encontrarán productos también que ya sean anunciados, porque a lo mejor no estén todavía a la venta. Uno de los puntos más fuertes de la compañía es la inversión en I+.D. Es uno de los pilares de la filosofía de la empresa. El consumidor o el cliente, en este caso, hasta los operadores, los partners con los que trabajamos, son el foco de la compañía, y todo el desarrollo tiene mucho en cuenta la necesidad, y entonces, esto creo que es la fortaleza que está ofreciendo Huawei al mercado. Es muy rápida en implementar nuevas soluciones. En 5G está siendo el líder en ofrecer las soluciones mejores y se está adelantando claramente a los principales competidores.